Este 2016, este Centro de Educación y Nutrición estuvo cerrado parcialmente debido a que la mayoría de las docentes que inelaboran en el lugar presentaron la renuncia o bien sacaron un permiso para trabajar en el Ministerio de Educación Pública. Esta situación generó un reacomodo del servicio. La Brenzúñiga, directora regional de Saint-Sinay en la zona sur, explicó que con el inicio del periodo lectivo se quedaron solo con una maestra y la directora del lugar, por lo tanto no se pudo brindar el servicio con normalidad. Porque ahora al inicio del periodo lectivo, el MEP, en su mayoría las docentes que teníamos contratadas, solicitaron permisos o renunciaron porque fueron nombradas, como le digo, en su mayoría con el MEP en la área de preescolar. Entonces eso, prácticamente en lo que fue el SINAE, Saint-Sinay, el servicio ahí, seis maestras fueron las que presentaron sus permisos o renuncias respectivas. En este momento estamos ya readecuando el servicio, solo quedó una docente y la directora, entonces básicamente se reinicia con los grupos que se pueden atender con esas dos docentes. Entonces prácticamente sí fue como un colapso temporal, ¿verdad? Por efectos de esa situación básicamente. Por esa razón se cerró el servicio durante unos días y ya se comenzó nuevamente con el grupo que atiende la única docente que hay. Esto mientras se tiene el nombramiento de las demás docentes. La lista de los niños beneficiados con ese servicio ya están, eso sí, se aprovechó para hacer un análisis de cada situación. En este momento se cerró por una situación de reacomodo, ¿verdad? De revisar los niños que realmente, ¿verdad? Ahí casi todos tienen, son prioridad, pero también hay que establecer cuál es el manejo, cuál es la cantidad que vamos a manejar ahora, ¿verdad? Para reanudar y dar lo que podemos brindar. Y ya en su totalidad vamos a estar reanudando a los grupos según nos llegan los nombramientos de San Juan. Ante este panorama esperan que máximo en dos semanas se tengan los nombramientos y se atiendan a los pequeños. Bueno, yo esperaría porque eso sí ya es un trámite a nivel central, se está agilizando al máximo, ¿verdad? Las autoridades son conscientes de la necesidad de estos servicios y yo esperaría que en términos de una o dos semanas podríamos estar recibiendo a los primeros ya muchachas nombradas para ir avanzando, ¿verdad? ¿Y esto de los grupos que van a llamar a las mismas personas que estaban, va a haber algún cambio? No, por supuesto, ya las personas están seleccionadas para este año, ya los padres y madres de familia saben que ellos tienen su espacio ahí. La funcionaria indicó que una situación similar ocurre en el Sencina en Lomas de Cocorí, pero que espera pronto subsanar estos problemas.